Hola que tal mis amigos, bienvenidos a mi canal Alex detrás del volante aquí dejándolo a mi estudiante que haga su su estacionamiento como le digo, entras entro y lo que esta haciendo primero es buscar su lado safety que el se estacione como el quiera como el pueda si va a batallar que batalle necesitas que lo haga y que lo haga dentro de esa posición de estar safety es que los tengo que dejar solos no puedo estar siempre a un lado de ellos diciéndole dale para adelante, dale para atrás dale para adelante, dale para atrás ellos tienen que estar solos haciendo el parqueadero solos, 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 solos ese parqueo no me gusto porque el se esta parqueando el no mira ese camion y eso no es ahí siempre tienes que estacionarte pegado al lado al lado de del camion osea si te parqueas si hay un camion de este lado es mejor porque puedes tener un punto de referencia pero el chiste es que lo hagas ahí lo dejamos a el solito que trabaje el solito que trabaje el solito es que no los puedes estar hostigando o atosigando al principio si tienes que estarles enseñando pero se ven como esta en la parte peligrosa porque el el este esta en el de los espacios pero la parte peligrosa es la que no puede ver pero pero ahi esta ahi ya bueno ahora todos los camiones se les ocurre cruzar re frente de mi bueno ustedes diran bueno algunos diran ay no Alex osea eso ese tipo de parqueo cualquiera se parquea ahi no hay camiones esta muy grande pues ese es el chiste amigos ese es el chiste practiquen acuerdense de todos los nuevos nuevos choferes que van saliendo de la escuela practiquen en los lugares mas faciles no se crean cuando un mentor les digan es que tienes que practicar en los lugares mas dificiles no señores eso es mentira por lo menos es mentira para mi en lo que yo hago en lo que yo creo o como yo los entreno yo nunca los hago parquear en los puntos mas dificiles ahi como quedo perfecto osea asi es amigos desde que vienes entrando a un truck stop hay que aprender a tener esa visión de campo hay que aprender a mirar lejos a mi que me costaria decirle a el estacionate digamos alla por decir algo en medio de esos dos camiones entre el blanco y el rojo a mi no me costaria nada decirle y fastidiarlo y fastidiarlo poniéndole presion no yo le digo estacionate aprende a estacionarte en los lugares mas faciles porque vas empezando porque vas empezando oye pues apenas tienes control de tu trailer de tu tractor y te pongo a estacionarte en los mas dificiles y algunos diran oye Alex que va a pasar cuando le toque un lugar dificil pues ya cuando le toco el dificil ya cuantas veces practico cuantas veces estuvo practicando en los lugares faciles ya tiene mas control de su vehiculo entonces yo por lo menos esta ya tiene dos semanas y todos todos los parqueos le pongo los lugares mas faciles el chiste es que lo haga que vaya agarrando le confianza al volante a la confianza a las dimensiones de su camion aprendiendo a sentir como se quebra para la derecha para la izquierda eso es lo importante quisiera grabar un pedacito de algo muy muy interesante que que yo creo que les va a servir a los estudiantes a ver bien perfecto como todo profesional bien amigo Roberto este esto es lo que les quiero enseñar a ver si se puede alcanzar a ver número uno cuando se parquen primera recomendación suban el volante para arriba a ver puede subir ese volante para arriba eso ya vean como lo subió esta es mi recomendación suban el volante para arriba otra cosa que van a tener que aprender de la reversa si lo estorbo lo estorbo lo estorbo eh llévese su cosa esa venga miren esta esta bien cómoda ya a Roberto le gusto les digo que lo pueden conseguir casi como por 100 dólares en un TA son caros son caros pero la verdad están muy cómodos miren les voy a decir una técnica de la reversa cuando cuando ustedes se quieran estacionar este a ver si lo alcanzo a ver este es el volante si ustedes siempre que se vayan a estacionar este con la palanquita esta bueno pues ya cada camión es diferente tiene una palanca aquí suban el volante para arriba importante ustedes que son nuevos suban el asiento lo más alto que se pueda entonces que no se les olvide eso volante para arriba y subir el asiento lo más alto que se pueda ahora el volante a ver si me captan esta idea si me la captan que bueno ya chingaron si no pues ni modo el volante dividanlo en dos la parte de arriba y la parte de abajo entonces usen un poquito de sentido común si ahorita yo quiero irme arrancar yo quiero salirme de aquí y tengo que irme para allá que es lo que tengo que hacer tengo que agarrar mi volante de aquí avanzar hacia adelante y tengo que darle la vuelta así verdad porque voy para allá si yo quiero salir pero quiero ir para allá tengo que agarrar mi volante de aquí y tengo que irme para allá a ver si me captan esto ahora cuando ustedes van de reversa dividan el volante a la mitad y la parte de abajo siempre será la parte de abajo cuando ustedes están agarrando la parte de abajo están agarrando el D.O.T. bumper y cuando ustedes están agarrando el D.O.T. bumper aquí en la parte de abajo voltean a ver su trailer y la trailer si su trailer necesita irse para la derecha aquí cuando ustedes agarran la parte de aquí del volante están agarrando la parte de atrás de su trailer el D.O.T. bumper a ver déjenme les enseño cuál es el D.O.T. bumper ok amigos este es el D.O.T. bumper cuando cuando ustedes están agarrando el volante ya hagan de cuenta que el volante la parte de abajo el volante cuando ustedes agarren la parte de abajo del volante están agarrando esta parte si me copian están agarrando esa parte cuando están agarrando la parte detrás del volante entonces si su trailer quieren que se vaya para allá al volante háganle para allá así lo van aventando para allá a ver es el punto de arranque para allá ay yo quiero que mi trailer se vaya para allá entonces agarren el volante por la parte de abajo y denle para allá porque al agarrar el volante la parte de abajo del volante es agarrar esto el D.O.T. bumper y le están dando para allá ah no ya ya párale ya quiero que se vaya mi trailer para allá a la parte de abajo del volante para allá para allá y así van controlando y no se les olvide que estos camiones son ocho puntos importantes ocho puntos que cambia que hay que checar siempre uno dos esta esquina vamos por el otro punto dos ahí llevamos dos este es el tres este esta esquina esta esquina conforma el tres esta esquina conforma el cuatro esta esquina conforma el cuatro cinco esta esquina cinco seis esta esquina seis siete siete y ocho esta esquina ojo si ustedes pierden una de esas uno uno de esos este puntos ustedes pueden dar un madrazo entonces cuando se vayan de reversa si ustedes no ven si ustedes no ven esta esquina porque el tractor está chaco así entonces este es el lado peligroso si este es el lado peligroso entonces si ustedes no pueden ver uno de esos ocho puntos cualquiera no lo pueden ver bájense no sean flojos no sean perezosos porque la flojera la huevonada cae en una estupidez y rebasa una imbecilidad entonces no sean flojos y bájense bájense y chequen eso se los recomiendo mucho pues cuando vayan de reversa no se les olvide eso es muy importante cuando vayan de reversa este y no te quedes nada más siempre muchos se quedan aquí mira mirando el espejo este y van con su así van manejando y mirando el espejo y cometen la idiotez de no voltear a ver ese espejo he tenido mucho de no ver tus espejos cuando vayas de reversa no te quedes solamente mirando este espejo tienes que ir de reversa mira un poquito para atrás voltea a ver tus espejos tu área que está limpia tus espejos sigue le dando para atrás poquito y por lo regular te recomiendo que no no uses acelerador no uses puro clutch el clutch hace también como el trabajo de aceleramiento cuando lo vas soltando cuando vas a hacer release se empieza a ir el camión si es de bajadita pues te vas a frenando pero no aceleres y acuérdate que entre más despacio vayas más control vas a tener de tu vehículo y de tu unidad y no des vueltas muy grandes porque cuando a veces te estás yendo para atrás y para corregir ya se te enchocó un poquito la tela y le quieres dar mucha vuelta aquí te vas a torcer demasiado dale poquito acuérdate que le das poquito y hay una reacción ahí atrás pero la reacción es como como que trae un delay es una reacción lenta entonces ya me capiscaron esto de que les hablé de aquí del volante cuando ustedes agarren el volante por la parte de abajo están agarrando el dioti bumper y entonces volteas a ver el espejo para donde necesita mi trailer mi trailer está para allá aquí es tu principio dale para allá para allá para allá no me digas como otros oye Alex y si ya le di para acá la parte de atrás va a estar aquí no señor cuál es la parte de atrás del volante la parte la parte de atrás la parte de abajo siempre será esta así le das 20 vueltas al volante la parte de abajo siempre es esta y de aquí tú vas a saber qué hacer quieres ir para allá empieza a moverle para allá siempre básate en la parte de abajo cuando vayas de reversa quieres ir para acá empieza a moverle para allá eso es bien importante y cuidado con los con los peatones siempre los peatones andan caminando ahí como despistados siempre los peatones tienen preferencia acuérdense eso es bien importante si ven que alguien va a cruzar párense mejor párense denle la preferencia siempre un trailero profesional siempre anda buscando los peligros anda buscando los peligros para qué para identificarlos y poderlos evitar les voy a decir otra técnica de la reversa a ver déjame se las explico un monstruo de verdad es un titán el monstruo de la carretera es un monstruo de la carretera me tocó un buen maestro eso sí no me puedo quejar ahí me ve si me ve a ti nomás un segundo un segundo mi amor te dejo que voy a grabar a Alex nomás va a ser un segundo quiero enseñar algo a la gente que me está mirando nada más es un segundo un segundo ya está perdiendo mi gorrita ok ¿me ve? pero ya está ya está grabando si está grabando ya nomás céntreme ok lo que quiero enseñar es esto de lo de la reversa la reversa si pudiéramos tener supongamos que el volante está aquí si yo pudiera sentarme aquí de aquel lado a ver si me agrapezcan ¿si se ve? si si yo pudiera sentarme aquí así como estoy ahorita de aquel lado obviamente que el volante lo agarraría aquí entonces miren para allá para donde quieren su trailer quieren que su trailer vaya para allá y se maneja igual nomás que estás al revés entonces esa es una cuestión de agarrar el volante y le vas dando yo quiero irme para allá con la trailer para allá volteo para allá igual que cuando estás sentado para enfrente volteo para allá quiero que mi trailer se vaya para allá volteo para acá ese es el chiste del volante por eso es que se levanta y yo les digo cuando estés sentado usen la parte de abajo pero si no aquí agárrenlo imagínense no es que lo van a agarrar es una cuestión de como lógica como tratar de entender cómo es el funcionamiento de las trailers y su reversa aquí porque es la misma acción yo quiero ir para allá así lo agarraría el volante estoy hablando de aquí sentado porque no me puedo sentar allá le daría el volante así y mi trailer se iría para allá si ahorita yo estoy sentado aquí y quiero que mi trailer se vaya para allá empezaría a ser así es la misma acción esos son dos tips que posiblemente les pueden servir bueno nos vamos a ir a comer estamos aquí en un truck stop ahí ya ya este Roberto que me trae correteando que me dice ya tengo hambre ya tengo hambre ya tiene hambre tengo hambre que quiere comer acuérdense que después empieza uno a sufrir enfermedades por no comer a tiempo ya la grandota se come a la chiquita no que cuál mire sabe lo que come Roberto puras papas es lo que está comiendo puras papas ay saben que les recomiendo me acabo de comprar otro porque muchos me están preguntando que qué es esto lo que me pongo en el cuello verdad y me acabo de comprar otro este lo acabo de comprar en el truck stop uno nuevecito agárralo jále jálemela digo jále ahí ahí está ahí está es que les quiero presumir les quiero presumir el nuevo cómo viene bueno que cada quien lo abre así quería enseñarla quería enseñarla por la parte de abajo no creer que me equivoqué así no creer que me equivoqué le compré tres años de garantía y en total me jodieron le compró no se lo pusieron me chingaron pues está bueno me jodieron pero no se puede quejar no 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 prácticamente le salió gratis tres años tres años de garantía no y está bien sabes que me gusta porque estoy grabando también el el recibo verdad ahí están los tres años de garantía y fueron 49 dólares de garantía usé mis puntos y en total me salía 283 pero la verdad es se los recomiendo este este mano libres que está aquí bueno este lo compré para mi señora porque le gustó mucho como lo tengo este mano libres eh tiene una potencia que mira yo me he metido desde donde tal desde donde estoy echando diésel hasta a veces hasta con la cajera claro si estás cerquita es ahí verdad o me voy a checar me voy a hacer la inspección de la trailer y agarra este manos libres hasta hasta lo que es este la parte de atrás de la trailer y todo eso o sea por eso me gusta el único problema que a veces se me olvida ya cuando acuerdo llego hasta el truck todo hasta donde el dinner room y digo ay chihuahua se me olvidó el teléfono pues aquí tengo mi mi eso de verdad que se los recomiendo yo sé que es caro pero pues hey que importa son traileros gasten en algo que valga la pena este así muchos me estuvieron diciendo Alex este ya cambia de manos libres porque trajeron manos libres aquí están todavía mis manos libres el manos libres viejito ay acá está aquí está todavía está bueno todavía funciona aquí está el viejito que usaba antes se acuerda que lo colgaba en la gorra y todos me decían hey Alex gastan algo bueno no estás pichicato codo y bueno pues me compré este y la verdad que sí de verdad es muy cómodo ahora sí que quien quien me ayudó este a a informarme de cómo trabajaba esto fue el venezolano trucker fue el que me recomendó mucho este tipo de de aparatos y la verdad que sí y si tienes ese tipo de aparatos y tienes un teléfono que con la compañía pues bueno le voy a dar un gol porque la verdad sí sí me ha dado muy buen servicio que es la compañía AT&T yo tengo mi teléfono con AT&T he trabajado con ¿ya se cambió audio? yo sí perfecto he trabajado yo tuve muchos años con Spring pero pues sí en muchas partes funcionaba y en muchas otras partes no funcionaba ya ahorita ya me acostumbré bueno me acostumbré muchos años a saber dónde carajos trabajaba y dónde carajos no trabajaba por muchos años me acostumbré así este pero con el paso del tiempo pues yo buscaba otra mejor compañía y pues la verdad sí sí la encontré con esa compañía de AT&T ¡Roberto! perfecta parqueada Roberto lo felicito gracias poco a poco no no ahí va muy bien y deje de estar echando tierra oiga no es que no la hago no es que me falta mucho no no positividad siempre hay que tener esa actitud de triunfador aunque esté uno batallando pero siempre tiene que 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 tener esa esa actitud de positividad entonces este nos vamos a ir a comer aquí en el OBS ya levantó ah no Wendy que van vamos al Wendy's ah sí este Wendy's no tiene estamos en la 160 Ohio por el 75 75 en la salida 164 65 algo así a 65 por ahí estamos estamos en Ohio vamos a falta como unas unas cuantas millas más unas 60 millas a la mejor para levantar nuestra carga y esa carga este va para San Diego California pero como se tira hasta allá el 7 del test la vamos a tener que hacer Ticol o sea la vamos a tirar en una terminal de allá de Phoenix Arizona si todo sale bien entonces este y aquí pues nos vamos a ir a comer bueno amigos por su atención muchas gracias gracias